Música Amo al pueblo Lo quiero profundamente y es el que me ha defendido, protegido En los momentos más difíciles Amor con amor se paga Amor con amor 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que es un hecho es que esto está alterado, si lo movieron en algún momento, el esqueleto primario no tiene, llega como por acá, no veo huesos del resto del esqueleto y hay un cráneo de este lado roto y muy madreado, no sé si sea parte del, pero lo que sí es que estoy contando tres fémures. Eso es como ahorita no está completo este esqueleto, está bastante removido. Es una emoción muy particular, poder estar excavando y encontrar personas como nosotros. Vivieron, amaron, lloraron. Y aquí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y acá ya tenemos amarradas esas cuatro esquinas. Por toda la ruta del tren Maya hay antiguas ciudades. Es algo único. No quiero exagerar, pero no creo que haya en el mundo una región como esta. Por eso es la construcción del tren Maya, es unir a las antiguas ciudades mayas y también a las nuevas ciudades mayas, porque hay ciudades bellísimas en el sureste. Y aquí, ya está, ya está, ya está, ya está. Y aquí, ya está, ya está, ya está. Y aquí, ya está, ya está, ya está. Y aquí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Méjate! Están armando una columna para el refuerzo del puente. ¿De dónde vienes tú? Del estado de Puebla. Del estado de México. De Chiapas. Y del estado de Brasil. Aquí andamos. Lejos de casa, pero aquí estamos. ¡Méjate! 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 Esto es Boca del Cerro. Ese puente lo hicieron para comunicar al sureste con el antiguo ferrocarril. Este ferrocarril lo inauguraron en 1950. Lo empezaron con el General Cárdenas y lo inauguró Miguel Alemán. Si te das cuenta, junto al antiguo puente de hierro, se están ya construyendo las bases para el nuevo puente. Estamos proponiendo, señor presidente, que se incluya un concepto y sería terraplén de casetas y caminos de acceso. Están colocados en obra 93.204 y hay un pendiente de suministrar 284.104. El tiempo es oro. Más turnos, más equipos, más fuerza de trabajo, ¿no? Por la seca. Que no esperemos la lluvia. Tenemos que estar arriba. El libramiento es importante porque es el que nos va a permitir avanzar en la conexión con el tramo 2, que es muy probable que se tenga a tiempo. Yo creo que Campeche no va a ser, espero yo, un cuello de botella o una barrera para que se pueda cruzar Campeche. Parece, este, una contradicción, ¿no? Que no se quiera la lluvia. Hay una canción en Tabasco que dice, canta la chicharrita, ya viene mayo, ya viene mayo. ¿Por qué? Porque es la chicharra pide el agua. Nosotros no queremos cantar la chicharrita. No, la chicharrita no puede cantar. O sea, no, no puede cantar. Mira, este es el río Paldelaria. Ahí se está haciendo un viaducto. Esto no se puede hacer en tiempos de lluvia. Este tramo, desde Palenque hacia Skarska, está a cargo de una empresa que se llama Montanjin, que es empresarios mexicanos y portugueses. Ya han estado cumpliendo. Además, empresarios que ya aprendieron a estar en la bañanera. Sí, 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 ya son parlamentarios, expositores. Y además dan la cara, sí. Mira, mira, los trabajadores. Estas piezas vienen desde Guadalajara, de la misma empresa Recal. Hay otras empresas que hacen también estructuras en Hidalgo. En todo el país, estas obras impulsan el desarrollo, el crecimiento de todo México. No, 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 no. Eso es lo que está haciendo aquí. Paldito de kostjm como Wimbledon. Y, más, el de la mortalidad, el efecto de la naturaleza. Y, más, el de la abuela, la muerte. Y, más, el de la muerte. El de la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que lo ofrece a los demás, a través de las mayordomías, a través de la fiesta, o a través de esta clase de obras que no son suntuarias, son obras, yo diría, identitarias y de prestigio. Lo que cuenta es el prestigio, no acumular mucha riqueza. El prestigio quiere decir que yo tengo la confianza, la credibilidad de mi pueblo, de mi comunidad. Yo creo que son elementos que nos van ayudando a pensar una escala de valores distinta, que nos ayude a salir de esa, yo diría, escala de antivalores del neoliberalismo, en donde lo que prevalece es el interés individual, el provecho personal, la competencia entendida como anular al otro, no la competencia esta del prestigio, sino la competencia de cómo yo puedo excluir a los demás o subir a partir de montarme sobre los otros. El utilitarismo, ultranza, la ganancia como la motivación central. Yo creo que en ese terreno no es entonces solo, como bien ha dicho el presidente, no es solo un tema de recuperar una historia, qué pasó y cómo se llamaron los personajes, sino junto con esas historias que hay que recuperar es hacernos de valores fundamentales para encontrar otra manera de ser en el mundo, otra manera también de ser en donde se respetan a todas las existencias que animan el universo. Ustedes están ahorita en los pasillos del cementerio y estos pasillos son espacios sagrados, pero son espacios sagrados abiertos. Ustedes pueden pasar, son visitas. Aquí nosotros recibimos a la visita bien. ¡A la visita bien! ¡A la visita bien! Yo tengo que decirle que cuando me trajeron aquí la primera vez por mi abuela, yo sí estaba un poco asustado porque nunca había visto huesos, cráneos. Ahí mi abuela me hizo que yo ayudara a cambiar los restos y toqué entonces los huesos de mi abuelo. Y ahí es donde se genera nuevamente esa comunicación, ese contacto con la gente que estuvo, que recuerdas y que dices regresó. Y que ha pasado por un proceso de purificación durante tres o cuatro años enterrado y cuando se sumado ya alcanzó la santidad. Por eso todos los señores que están aquí en nuestro cementerio son gente santa, son gente que ha pasado esto y ahora están gozando de la libertad que Dios les da para estar en el mundo y volver a conectarse con sus familiares. Antes de esto, aquí los osarios eran en forma de arcos pequeños, gruesos, donde metían los restos. Y la gente decía que era la cuevita. Ahí metían los restos. Y ahí metían los restos. ¿Y saben qué significado tiene eso? Era la concepción maya del regreso al vientre materno. Porque para nosotros la cueva es el vientre materno. Todo esto tiene que ver con el ancestro, tiene que ver con la genealogía, tiene que ver con la cohesión de la familia, inclusive, porque todos se reúnen en un espacio recordando y rememorando al ancestro. Todos los años hacen los pipipolles en familia. Es una tradición que desde que estamos bebés, lo venimos practicando y este es nuestro trabajo. No hemos cambiado de trabajo. Seguimos limpiando las sopas de plátano. Estamos haciendo el relleno que lleva el pipip, que está compuesto de gallina de patio, pollo de grana, se le hace un colado de masa y achiote. Hasta ahorita hemos logrado que participemos todos. Papás, hijos, sobrinos, hijos. Hay varios, somos varios en la familia. No dejamos que caiga esta tradición. No, 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 no. La lente tiene que estar puro carbón no más y ya se puede extender. Las piedritas así toda la orilla se van asentando, los tamales. ¿Está bien? Más a la derecha. Esa es huella de pichoy. ¿Para qué? Le da sabor. Esa es huella de pichoy. Esa es huella de pichoy. Entonces, la gente no se ha ido. 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 para que el culgatorio, hasta que Dios nos haga. Guayanone, Laila y Guayanone. Estamos aquí, todavía seguimos. Y no nos vamos a ir. Nos pisotearon, nos oprimieron, nos escupieron, nos mataron. Pero creo que seguimos. Y vamos a continuar. Ese es nuestro legado. Y ese es el sentido que nosotros tenemos como pueblo maya. Debemos de seguir exaltando esos valores. Que fueron aplastados, ninguneados durante mucho tiempo. Exaltarlos. Por eso decía Bonfil, una civilización negada. Sí, sí, sí. Seguir fortaleciéndonos a nosotros mismos. Y seguir identificando, recogiendo toda esa gran reserva de valores que posee nuestro nuevo país. Es decir, nunca más la discriminación, sino la fortaleza. A veces puede parecer extrema la glorificación de esto, de este pasado. Pero es mejor, porque fue demasiado, el sometimiento. Exagerado. Venir a decirnos que nos trajeron la civilización y machacar en eso hasta llegar a avergonzarnos de nuestro pasado. Y todo por lo material. Porque tenían que negarnos, negar nuestras culturas. Para llevarse el oro. Para llevarse lo material. Esa es la primera fiebre del oro. Al final de cuentas. Para justificar el saqueo. Exactamente, porque ese era el móvil, ¿no? El fondo. El móvil era el oro, como le decía Cortés a los enviados de Moctezuma, que él tenía una enfermedad que solo se curaba con oro. Sí. Claro que siempre hay una legitimación ideológica, que en este caso era que traían la religión verdadera. Y la civilización en general, que éramos unos gárbaros. Sí, es parte de lo mismo, ¿no? Traémosla. ¿Cuánto atraso? Exacto. Recordar que nuestros pueblos originarios tienen una forma de ver la vida de manera diferente. Saben que tienen que cuidar la madre tierra. Y cuando hablan de la madre tierra, no se están refiriendo como tal a la tierra o al suelo, se están refiriendo a lo que les da vida. Y para nuestros pueblos originarios es hablar de la madre tierra, el agua, la flora, la fauna, estos espacios emblemáticos donde hacen sus rituales y sus ceremonias, como son sus montañas, sus cerros sagrados, sus cuevas, estos espacios donde llegan al inframundo y donde se conectan a la parte espiritual. Yo creo que para mí ese es el verdadero ecologista, el verdadero ambientalismo y este es el sello de la 4T. Nos sentimos privilegiados con nuestro papá Dios porque nos ha dado esta hermosa selva tropical que nos está permitiendo igual tener esa visión de conservarla. Miguel Colorado es un ejido que se dedicaba al aprovechamiento forestal maderable, sustentable, porque trabajaba en sus áreas de trabajo, en sus cuadrículas. Pero en el 2015, por acuerdo de la asamblea, a pesar de contar con permiso de aprovechamiento, decidimos dedicarnos a la conservación de manera voluntaria. En la parte de lo que es el Tren Maya para nosotros es una gran bendición porque contamos con mucho potencial turístico. Tenemos los cenotes de Agua Azul y los Patos, que son unos lugares muy hermosos para el turista nacional y extranjero, del cual ahorita ya están llegando muchos turistas europeos. Entonces, pues sentimos que va a ser una gran bendición porque las paradas más cerca las tenemos en Escárcega y las tenemos en Carrillo Puerto. Estamos en el Inter como para que nosotros tengamos un stand en Escárcega y desde ahí mover la gente a los cenotes principalmente, y a la gente que le guste lo que es el turismo de naturaleza, pues va a venir a conocer estos lugares de conservación. Bueno, antes que nada sean bienvenidos a la reserva de la Laguna de Mucú. Mi encomienda es poner cámaras trampas para el monitoreo de la fauna silvestre con la que cuenta nuestra reserva. Tenemos en total 10 cámaras puestas en puntos estratégicos para el monitoreo de las especies del jaguar, del jabalí, del tapir, y otras se utilizan para el monitoreo de la gente que se mete sin permiso al área de la reserva. Nos encontramos en el área de lo que es las ruinas de la Laguna de Mucú. Como pueden apreciar, aquí tenemos esta la primera de una de las ruinas, muy hermosa, que tiene una altura de 12 metros. Posteriormente, hacia este lado izquierdo, tenemos otra ruina, que mide como unos 10 metros de altura. En este lugar hemos detectado alrededor de 35 ruinas así. Hay mucho más, es decir, que este es un lugar de vestigios mayas. Mucha gente lo conoce como cuyos, como son montículos, o como son las ruinas en su estado natural. Aquí no se han explorado, están virgen, como dicen por allá. Vamos a subir acá a la ruina, que en realidad es una hermosura, pero se ve una tristeza cuando ellos lo escarbaron. Y estas ruinas, cuando nosotros venimos, ya estaban escarbadas. Y se dieron cuenta que en realidad a mí se me hace que algo importante sacaron, porque vean cómo están las piedras, cómo lo dejaron. Cuando descubrimos que en realidad lo que había, entonces así nos pusimos ya a hacer otras cosas, de desformar el turismo y hacer equipos, y ya dejar, jalar la madera, tumbar los árboles. Entonces nos damos cuenta que ahorita para esto, que el gobierno lo tiene en cuenta. Acá está. Aquí estamos ya en el fondo, lo que es, lo que se escarbó. Estamos acá abajo ya. Y aquí miramos las paredes. Mira ese tipo de casita que tiene allá, vea. Vea qué hermoso se ve. Este, lo más importante que nosotros nos hemos dado cuenta que esta parte donde están todas estas ruinas tiene algo muy importante de valor que debemos de cuidar nosotros. Parte del equipo de vigilancia, acá está todo el comisario. Aquí estamos, el equipo que ahora sí resguarda este lugar de Mocú. Estamos ahora sí poniendo nuestro grano de arena de lo que nuestros padres hicieron. Hoy nos toca a nosotros hacerlo y posteriormente vuestros hijos hacer también de este lugar un lugar maravilloso, que se conserve en su estado natural, que la gente ahora sí que ya no tiene oxígeno, pues venga a recibir oxígeno puro acá, Miguel Colorado. Y de estos pueblos originarios, creo que por primera vez también tenemos un presidente que les saluda. Recordar que fue muy significativo para nuestros pueblos y quienes estamos cerca de pueblos originarios el acto que el primero de diciembre del 2018 hace el presidente en el Zócalo Capitalino ante el pueblo de México. Recibe el bastón de mando, hace un ritual de sanación y de recibimiento y ante su pueblo se compromete a trabajar 100 puntos que tiene que ver con las propuestas, los proyectos y los programas que ya van rebasados, ya no son los 100 puntos. Hay muchas cosas que ha hecho nuestro presidente. Pocos saben que México tiene el programa de reforestación más importante del mundo. En el año pasado hemos sembrado mil millones de árboles en más de un millón de hectáreas y en cinco años reciben apoyos. No estamos hablando de empleos temporales, sino permanentes. Se les apoya con un jornal a más de 400 mil campesinos. Comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Más de 400 mil. Tiene dos setenta y setenta y tres. Fernando Benítez, ese estornero periodista, escritor, decía, no, podemos estar exaltando la grandeza cultural de los antiguos mayas y dejar en el olvido, en la marginación, en la pobreza, a los mayas de hoy. Entonces estamos haciendo las dos cosas, porque al exponer nuestras culturas, al exponer la grandeza cultural de México, pues se fomenta también el turismo y esto significa trabajo y significa bienestar para los pueblos. Y no solo eso, ¿no? Cuando se construye el Tren Maya, se da mucho trabajo. 250 mil empleos. Es la obra constructiva más importante del mundo. Y hemos logrado un milagro. En décadas, el crecimiento de México siempre se había dado en el norte. Siempre. ¿Qué está pasando ahora? Dos cosas que me siento muy orgulloso. Primero, que con inversión pública estamos impulsando el crecimiento económico del sureste. Este año que pasó, el crecimiento económico del sureste es del doble del crecimiento económico del norte de México. Por eso hablaba de un milagro. Pero lo más importante de todo es que en el tiempo que llevamos en el gobierno se ha podido reducir la pobreza en México. Y donde más se ha reducido la pobreza es en el sureste. Es una acción de justicia. Está más fuerte el desarreglo en este sector. Puede ser. Y más o menos los de dos. Tiene toda la ayuda. Estaba, don Bejo. Así. Está muy grandote. No. Mira, parece que o está cortado o estuvo tallándose por alguna razón. Es una acción de justicia. Es una acción de justicia. Sí. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haría yo sin esta mujer? La salida del sol. El amanecer en Chichén. ¿Qué siente el presidente de México de estar aquí en este sitio? Un gran respeto. Es para hincarse. Para hincarse de nuevo. Ya. Al final. ¿Qué haría yo sin esta mujer? 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 Gracias. Gracias.